mundo curioso una historia increíble oh mi dios se transformó en alienígena al sacarse las orejas la nariz y pintarse la lengua y mucho más escuchen bien esta historia 1 2 3 un hombre se transformó en un alienígena al quitarse la nariz partirse la lengua y tatuarse los globos oculares anthony lofredo de 32 años también se cubrió el cuerpo de tatuajes y persins para parecerse a un extraterrestre en la vida real este hombre francés se operó y extirpó la nariz en esta semana en barcelona allí encontró un cirujano que le hiciera la operación que en su país está prohibida la cirugía conocida como rinotomía dejó a anthony con un enorme agujero en su cara esta no es la primera operación asombrosa que realiza el autoproclamado alienígena también oigan bien le extirparon quirúrgicamente ambas orejas para parecerse más extraterrestre también se arriesgó a partirse la lengua lo que implica cortar el órgano muscular en dos con un bisturí así para parecerse más a un extraterrestre anthony también se puso implantes térmicos en la cara lo que le da a su piel una textura más irregular ahora tiene protuberancias de estilo rectil en la frente y líneas cinceladas en los pómulos a pesar de su apariencia antes de la cirugía anthony no se arrepiente de su transformación en 2017 le dijo a un periódico francés desde muy joven me apasionaron las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano me di cuenta que no estaba viviendo mi vida como quería dejé todo a los 24 años y me fui a australia se volvió normal incluso inconsciente pensar constantemente en mis planes para los próximos meses concluyó el afamado ser humano está la loco con su tema si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones